Tenemos que llegar a más lugares para prevenir el cáncer, así que ahora todos podemos ayudar a través de nuestro celular. Podemos donar en www.laligasomostodo.com O también podemos donar a través de estas latitas que van a estar alrededor de todo el Perú. Este 6 y 7, La Liga Somos Todos.